En este momento se está en una situación que positivamente diferenciada. Digamos que dentro del conjunto de la Unión Europea somos de las regiones europeas de más renta, la número 25 entre los 275, y tenemos el tipo de problemas que tienen todos los países desarrollados en la tierra. Es decir, por un lado a corto plazo superar el impacto de una crisis que nos está afectando, aunque infinitamente menos, que a España y a otros países europeos. Y en segundo lugar, y sobre todo, sobre todo, dar una respuesta contundente al intensísimo proceso de transformación global. Un proceso que está pasando delante de nosotros, que está cambiando todo, y que nos va a exigir repensar nuestro país para avanzar hacia un nuevo modelo, reforzando nuestras capacidades, reposicionándonos en el mundo, desarrollando sectores estratégicos de gran capacidad de crecimiento, como puede ser a futuro este que estáis presentando hoy en el Parlamento Europeo, y en definitiva, haciendo todo lo que tenemos que hacer para poder garantizar un futuro próspero, un futuro brillante a nuestro país y a sus habitantes. Por lo tanto, hay que hacerlo.